Mi amor mismo estendrarte, aunque me atreva la sala de luz Me amo en sol, en el cielo, sabiendo más fuerte y en tu amor Un ladito y te crees que eres muy sabia Amor loquita, conocimiento, lo sabiendo que eres tú Mira, mala, tú eres mala, así me gustas, así me encantas Tú eres malvada, pero estás buena, no me importa que seas una canalla Tú me cedes y me apagas, te subes a la cima y me lanzas Esa vaina, viento rara, jugar sí con los días que me atrapa Esa vaina y te crees que eres muy sabia Tú eres malvada, tú eres malvada, tú eres malvada, tú eres malvada Tú eres malvada, tú eres malvada, tú eres malvada, tú eres malvada Podrían paquititos, chingales, aunque resulten mis pertenejos Tengo una paciencia en el carne, que se morda a esta situación Mi amor solo quisiera, sabiéndome en un alegre de no Si lo siento y te crees que eres muy sabia, algo no quita los cielos Yo soy el que eres tú, a ti Imala, no eres mala, así me gustas, así me cargas Manuela, pero estás buena, no me importa que seas una canalla Con mis sueños y mi amparas, que tú estás encima y me arrastras Esa vaina, me he cortado por la psicología que me traba Imala, no eres mala, tú eres mala Que a ti me gustas, así me encantas Manuela, pero estás buena, no me importa que seas una canalla Mis cielos y mi amparas, que tú estás encima y me arrastras Esa vaina, no eres mala, así yo lo dije que me traba Esa vaina, no eres mala, así yo lo dije que te crees que eres muy sabia, algo no me importa que seas una canalla Esa vaina, no eres mala, así yo lo dije que te crees que eres muy sabia, algo no me importa que seas una canalla